Este viernes llega a los cines una nueva entrega de Transformers, esta vez una versión animada como en sus inicios, y qué mejor forma de recordar a Optimus Prime que con la primera de Michael Bay, así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre Transformers. El guión de Transformers pasó por varias versiones a lo largo de los años, pero cada borrador tenía algo en común, y es que incluía a los mismos personajes, Optimus Prime, Bumblebee, Megatron y Stark Scream. Steven Spielberg, quien produjo la película, sugirió a los escritores que la historia central fuera entre un niño y su coche, leyó cada uno de los borradores que se iban haciendo y añadía notas a cada una para mejorarla. Spielberg también aconsejó a Michael Bay que en la medida de lo posible rodara todas las acrobacias en vivo y no con CGI. Michael Bay originalmente rechazó dirigir la película, considerando una estúpida película de juguetes. Sin embargo, se moría de ganas por trabajar junto a Spielberg y le interesaba hacer su primera película familiar. Más tarde admitió que no ser fan de Transformers le permitió presentar la saga a otros no fans. Aunque algunos no lo sepan, la película Transformers es una nueva adaptación del anime de 1984 que contó con 4 temporadas y 98 episodios. En ella los Autobots tenían ópticas azules y los Decepticons rojas. En la película se mantiene el color para diferenciarlos del bien y el mal, lo único que fueron diseñados como un obturador de cámara. Se dice que Megan Fox logró su papel de Micaela yendo a casa del director Michael Bay y teniendo que lavar su coche, mientras este la filmaba. Esto resulta bastante raro y los dos han asegurado que es totalmente mentira. Fox sí que tuvo que practicar lavando coches, pero no en casa de Bay. Megan Fox ha comentado que durante un concierto de Linkin Park al que acudió, la banda la llegó a conocer personalmente y le dijeron que habían oído hablar de que estaban rodando una película de Transformers en acción real y le preguntaron si podían poner una canción suya en ella. Es por ello que en los créditos finales podemos escuchar What I've Done. Su personaje se llama Micaela Vance, que es literalmente una derivación del nombre del director Michael Bay. Para este papel Megan Fox ganó 4,5 kilos de masa muscular para estar más en forma para las escenas de acción. ¿Qué tiene que hacer un autobot para lograr este nuevo filme? En torno a la hora y media de la película, Optimus Prime cita su lema característico No se pronunció en la película de 1986, pero sí en las figuras de acción que salieron con la cinta. El lenguaje corporal y los movimientos de Optimus Prime se inspiraron en Liam Neeson, El modo alternativo de Bumblebee en la serie era un Volkswagen Beetle, pero para la película se cambió a un Chevrolet Camaro. Michael Bay quería evitar comparaciones con Herbie de The Love Bug y sintió que un Chevrolet sería más amigable. Como tributo a la serie, el Volkswagen amarillo se puede ver a un lado en el concesionario y como broma lo golpea. Dado que no había ningún Chevrolet Camaro disponible para el momento de producción de la película, Select Inc. trabajando con Pontiac GTO y con los diseños del coche pudieron construir un Camaro en funcionamiento en tan solo 30 días. Ok, caminando saludable, ¿verdad? Para que pareciera que los Transformers tenían vida propia, los dobles de acción que los conducían usaban pasamontañas negros y se escondían de la visión de la cámara. Y siempre que era posible, a los coches se les colocaban vidrios polarizados y se oscurecía el interior. Los Decepticons originalmente iban a tener más diálogos en la película, pero se decidió cortar la mayoría de sus líneas para hacerlos más misteriosos. El guionista Roberto Orzi dijo que cuanto más habla un villano, menos amenazante resulta. Aún así, la icónica frase de la serie, Me fallas una vez más, Starscream de Megatron se incluyó en la peli. En la película, Megatron decide por arrogancia no disfrazarse en la Tierra. En la serie del 84, su modo alternativo era una pistola Walter P38, pero los escritores sintieron que era como si Darth Vader se transformara en su propio sable de luz y algún otro lo balanceara, por lo que se diseñó como un extraterrestre más realista y más aterrador. El veterano actor de doblaje Frank Welker, que interpretó a Megatron en la serie Transformers, fue contactado para repetir su papel en la cinta de Michael Bay, pero tuvo que rechazarlo por conflictos con otros proyectos. Bay pensó por un instante ponerse él, pero se dio cuenta de que necesitaba una voz tan potente como la de Hugo Webbing, quien tomó el papel. Welker se uniría a los Transformers en las siguientes secuelas. Seguro que no te diste cuenta que el diálogo cybertoniano de Frenzy es principalmente la palabra Tutankamón repetida una y otra vez. Los Transformers tenían un nivel de detalle tan alucinante que los animadores tardaban 38 horas en rellenar un solo fotograma. Si tomamos cada polígono CGI creado para los modelos de Transformers y los pusiésemos en línea, podríamos ir hasta la luna y volver y todavía sobrarían bloques como para construir el Coliseo Romano, según los artistas CGI. Según los animadores, todas y cada una de las transformaciones en la película son únicas, incluso si son con el mismo robot. Se crearon desde cero todos los movimientos, con los distintos componentes para que dieran la sensación de fluidez ya que los robots se adecúan a cada situación. Tenían pensado implementar al Autobot femenina, pero los creadores veían muy difícil explicar el concepto de robot femenino, por lo que fue reemplazada por Iron Head. Arcee aparecería más tarde en Transformers La Venganza de los Caídos, decidiendo los guionistas ignorar el tema de género. Para mantener el estado de ánimo frenético de la película, la mayoría de las escenas de acción se realizaron con los actores haciendo las acrobacias en vivo. Los efectos visuales se dejaron solo para los robots y ciertas secuencias que fueran necesarias. Para esta secuencia se protegía la cámara dentro de una caja de vidrio, con lo que Shia bromeaba, la cámara está protegida, ahora los actores son prescindibles. Antes de rodar la escena donde los autobots interceptan al convoy del Sector 7, el extra que conducía el coche con Sam y Micaela temía que pudiera resultar herido cuando los agentes eran desarmados por Jazz. Michael Bay le dijo que no se preocupara ya que estaban hechos de goma y no lo golpearían. Pero casualidad que una de las pistolas le dio en la cabeza y se retorció de dolor como se puede ver aquí. Bay lo único que pudo hacer fue disculparse tímidamente. Para la escena en la que Scott Knoff surge de la arena ante los soldados, el efecto se logró detonando una placa debajo de la arena. Las explosiones estarían muy cerca de los actores, por lo que Michael Bay, antes de rodar, les dijo que corrieran y corrieran sin importar lo que sucediera. De lo contrario, podrían resultar mortalmente heridos, por lo que la mirada de pánico de los soldados en la escena es realmente genuina. La escena donde el Capitán Lennox pide refuerzos a través de un teléfono ocurrió en la vida real durante la invasión de Granada, donde una unidad perdió su radio de ataque pero encontró una línea telefónica cerca, por lo que un soldado ayudó dando su tarjeta de crédito para comunicarse con el Pentágono. Esta escena también se puede ver en el Sargento de Hierro. Michael Bay no es Michael Bay sin explosiones y secuencias de acción extremadamente exageradas, por lo que se gastó 150 millones de dólares en 15 secuencias de acción prácticas sin que hubiera tanta animación de por medio. La secuencia en donde Bond Crasher rompe un autobús por la mitad fue realizado en vivo. El camión se construyó partido y tenía cables incorporados que lo mantenían unido, así como explosiones y cañones que se usaron para volar el autobús por los aires. La banda sonora de Transformers corre a cargo de Steve Jablowski, quien fue instruido por Hans Zimmer y le dio algunas directrices sobre cómo mejorar la partitura. Michael Bay recortó su sueldo un 30% para así ahorrar gastos de rodaje y mantener la película en los Estados Unidos, que era un territorio en el que estaba familiarizado. Michael Bay quería que para la demostración de Simons en la cámara AllSpark fuera mediante un iPhone, pero Steve Jobs se negó a participar en este proyecto y tuvieron que utilizar un Nokia. Tyrese Gibson estaba tan ilusionado por el proyecto que pagó a los cineastas para que le conseguiran un papel en la película. Para prepararse para el personaje, pasó tres días en el campo de entrenamiento y también pasó tiempo con el controlador de combate Ray Bollinger, para que su diálogo sonara natural. Al principio, Michael Bay pensaba que Shia Lebav era demasiado mayor para interpretar a un adolescente después de verlo en Constantine. Pero Lebav cambió de imagen e hizo una audición extremadamente buena, donde los productores confiaron en él y pensaron incluso que podía parecer más joven. La primera escena que erró Doshi a Lebav en Transformers fue cuando Sam es atacado por perros guardianes. Un perro particularmente persiguió al actor una vez terminada la escena y Lebav tuvo que correr más de lo normal. Más tarde lo resumió como Bienvenido al set de Michael Bay, liberada a los sabuesos. El nombre de Sam en Ebay, Ladies Man 217, hace referencia al cumpleaños de Michael Bay, 17 de febrero. El nombre de usuario se creó para la película y era un usuario que lo podrías ver activo mientras rodaban las escenas. Su última actividad es el día de estreno de la película. En la escena final en la que Megatron acorrala a Sam en la parte superior de un edificio alto y se aferra a una estatua, Shia Lebav estaba realmente en ese punto a esa altura, tan solo sujeto por un arnés de seguridad, pero sin ninguna red bajo sus pies, por lo que el terror era real. Shia Lebav estaba tan asombrado con el set de Proyecto Iceman que visitaba el set en secreto los fines de semana, a veces trayendo incluso a sus amigos. El actor entrenó 5 días a la semana para ponerse en forma y ganó 11 kilos de músculo, lo que no le ayudó en exceso ya que lo que necesitaba para Sam era agilidad. El lema de la película, su guerra, nuestro mundo, es el eslogan que estaba pensado para el lanzamiento de Alien vs Predator de 2004. Pero se descartó y pensaron en que con Transformers funcionaría. Como forma de promoción para la película, el Sector 7 lanzó vídeos que mostraban evidencias de que los Transformers ya habían llegado a la Tierra. Un vídeo que mostraba a Grimlock destruyendo un sitio de construcción, Reflector transformándose en una fiesta de cumpleaños, un vídeo de seguridad que muestra a Bumblebee transformándose en un establecimiento y varios más. Transformers tiene el récord de ser la película no secuela en recaudar más en una semana, 152,5 millones de dólares. El anterior lo ostentaba Spiderman, con 151,2 millones. La fecha de estreno de Transformers fue fijada antes de tener el guión y tampoco reparto. La película fue el DVD más vendido de 2007 y Stephen King, aunque había dicho que tenía ganas de ver la película, cuando fue al cine le pareció tan horriblemente mala que tuvo que salir. Nunca antes había hecho eso en el cine. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha gustado y nos vemos la semana que viene con más curiosidades de El Padrino. Agur.